Y llorar no eres fatal Y no, y no con león, infidelidad azul Sin un ónimo de traición No, 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 no Ya partaste con tu dedo y tu entidad Y es que la verdad es que aquí existió Y ya es que no Desinfectó, depresión, contagió la ilusión Fue mi medicación Que me suave el tumor Que me ha sido en mi interior Y por mil condiciones Le quedan meses de vida A mi corazón Su y baque el telón Repetitiva actuación Con tus ánimas falsas Sabiendo todo En un día que el vino Tu bebito acabó De ir a mi hacer mi amor Adequísimo Su nombre amenazo, Romeo De la carenza Buscindtim Y a mi attacked Bescríbete Un gritos Y a mi Un gritos Cuidado Ottosa offs Com Tin Subtitulada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!